Este día el actual campeón nacional Santa Tecla realizó su entrenamiento matutino para preparar su próximo partido contra Club Deportivo FAS en cara a la jornada 17 del clausura 2017. Luego de la derrota ante Pasaquina 4 por 1, Santa Tecla trabaja para reponerse y no volver a cometer errores que le pasaron factura en la fecha 16. Parte de la derrota que tuvimos el fin de semana, ya el grupo está mentalizado en el siguiente partido que es contra FAS, un partido muy duro. En lo defensivo creo que dimos muchas ventajas atrás, esperamos que este miércoles no sea partido igual, sino que un equipo más sólido en la línea de atrás, esperamos que todos los errores esos para el día de miércoles ya queden limpios. Los dirigidos por Corti preparan su partido para la jornada 17 ante Club Deportivo FAS, donde buscarán hacer valer su localía y así sumar tres puntos en el estadio Las Delicias. FAS viene de menos a más, que es un rival que está luchando por salir de esa posición incómoda. Y nosotros que venimos de una derrota donde no la esperábamos, aparte hay varios jugadores que están lesionados, unos que ya salen de esa lesión y ya están recuperados, así que esperamos hacer un buen partido y de local pues hacer prevalecer la localía y poder sacar esos tres puntos. A las bajas del cuadro tecleño se le suma la ausencia de Juan José Trinidad, que salió lesionado ante Pasaquina y todo apunta a que su lugar será ocupado por el juvenil Kevin Mancía. De esa manera el cuadro tecleño se declaró listo para enfrentar en la próxima fecha a Club Deportivo FAS y seguir sumando puntos en la tabla de posiciones. Desde el estadio Las Delicias en Santa Tecla, con imágenes de Carlos Santamaría, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría. Gracias por ver el video.